El libro Historia de las Ideas y de la Cultura en Chile, de Bernardo Zubercazó. Este libro es un libro de la Editorial Universitaria y en este libro está presente el estudio que hizo Bernardo Zubercazó sobre la cultura en Chile. Bernardo Zubercazó, Historia de las Ideas y de la Cultura en Chile, desde la Independencia hasta el Bicentenario, volumen 1. Acá tenemos toda la información relativa al libro. En este caso fue inscrito en el 2011 por Bernardo Zubercazó. Lo que yo tengo acá es la primera edición, corregida, aumentada y completada de 3.500 ejemplares. Esto es de octubre del 2011. Ahora, este es el volumen 1. Volumen 1. Son tres volúmenes en total. El volumen está dividido por tomo 1, tomo 2 y una memoria visual. Nosotros vamos a abordar la Introducción General y el tomo 1, Sociedad y Cultura Liberal en el siglo XIX. Bueno, para los que necesitan saber más sobre este libro, voy a poner acá el índice para que puedan tener una claridad sobre cuáles son los contenidos de este libro. Los contenidos del libro van a estar reducidos a los contenidos del índice, perdón, del tomo 1. Este es el índice que nos interesa, el del tomo 1, porque es el que vamos a ver ahora. Y aquí pueden ver que tenemos el índice, la Introducción, Generología de la Conciencia Liberal. Ahí vamos viendo varios puntos. Intransigencia y Plan Liberal, Intento de Fundación de una Literatura Nacional, Filosofía de la Historia, Novela y Sistema Expresivo, Romanticismo y Liberalismo, Literatura con Elegato Social, Nacionalismo Literario, Itinerario Liberal, América, Europa y Estados Unidos, Liberalismo Positivo y Naturalismo, y Desilusión Liberal y Modernismo. Bernardo Sobercasó nos dice aquí atrás, dice, Bernardo Sobercasó es profesor titular de la Facultad de Filosofía y Humanidad de la Universidad de Chile. Cursó estudios de licenciatura en filosofía con mención en literatura general en la Universidad de Chile y de magíster y doctorado en la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Ha ejercido la docencia desde 1970, con una larga interrupción entre 1974 y 1989. En la Universidad de Chile, pero también en las universidades de Washington, Stanford y Maryland en Estados Unidos. En la Universidad de La Habana en Cuba y la Universidad del Rosario en Colombia. Autor de más de una docena de libros sobre cultura chilena e hispanoamericana y de más de 100 artículos publicados en revistas latinoamericanas, norteamericanas y europeas. Entre sus libros destacan literatura, historia y sociedad, ensayos de hermenéutica cultural, Chile, un país moderno, nación y cultura en América Latina, diversidad y globalización, historia del libro en Chile. Ha participado además como co-autor en una treintena de libros colectivos sobre temas culturales de Chile y América Latina. Bueno, parte primero con una introducción en la que nos explica cuál es el origen de este libro. Él indica que él hizo estudios, en primer lugar, sobre la Astarria, sobre José Victorino de Astarria. Y a medida que iba avanzando su estudio, iba agrandando la implicancia de la Astarria, los aspectos históricos, los momentos históricos, los contextos históricos. Y eso le terminó generando una investigación que abordó todo el siglo XIX y se expandió parte del siglo XX. Entonces, él decidió complementar toda esta información para terminar el siglo XX con la información y así logró sacar esta edición del libro. Ahora, hay otra edición del libro en la que viene dividido en cinco tomos. Él hizo la primera versión en cinco tomos, pero esta edición de Editorial Universitaria tiene dos tomos en uno de los libros y creo que los otros dos están en el otro libro. Y finalmente, en último, un índice general, etc. Entonces, nosotros vamos a ver esta edición de este volumen 1 que contiene dos tomos. El primer tomo aborda un periodo del siglo XIX que va desde la Independencia hasta la época de Balmaceda. Y el segundo tomo que está dentro de este volumen aborda la época de Balmaceda y posterior. Nosotros, yo voy a hacer la reseña del primer tomo, del tomo que aborda el siglo XIX hasta Balmaceda. Entonces, parte con la introducción general. Y en la introducción del general, dice que primero plantea la escenificación colectiva. ¿Qué quiere decir eso, la escenificación colectiva? Y estas escenificaciones, lo que él indica es que para considerar la historia hay que abordar la historia de manera que tiene temporalidades. Hay un tiempo diferente, más o menos cada generación tiene una vivencia diferente de su época histórica. Por lo tanto, esas son temporalidades. Él dice que hay que... Esas son, él dice, les pone un nombre que son escenificaciones. Y estas significaciones colectivas están divididas en momentos. Ahora, él dice que estos momentos tienen características propias. Y estas escenificaciones, con sus características, tienen nombre. Una le dice el tiempo fundacional. Otra escenificación es el tiempo de integración. Otra es el tiempo de transformación y globalización. Entonces, él indica más o menos lo que se habla en historia, generalmente en historia de las mentalidades. Se habla de las temporalidades. Entonces, él dice que el siglo XIX tiene un tiempo fundacional. En primer lugar, este tiempo fundacional, ¿cuáles características tiene? Las características que tiene es que es una ruptura con el ayer. Con el ayer. Se vuelven, o sea, se establecen raíces nuevas. Y además, hay una explicación, una interpretación teleológica del devenir histórico. Es decir, hay un sentido de historia. Tiene que haber un sentido de por qué ocurren las cosas en la historia. Entonces, él va indicando cuáles son los principales elementos de esta temporalidad, de este tiempo fundacional. E indica los elementos como ilustración, liberalismo, republicanismo clásico y el romanticismo. También indica que los tiempos históricos no son rígidos y no son definidos de un año a otro. O sea, los tiempos se van atenuando, tienen una gradulidad. Entonces, pueden haber puntos de simultaneidad. No son homogénicos. Pueden haber un tiempo que esté yuxta poniéndose sobre otro o surgiendo de otro. No es un tiempo limitado por el otro tiempo, sino que pueden haber yuxtaposiciones. Entonces, continúo aquí con la sociedad y cultura liberal en el siglo XIX. Tomo 1. Aquí parte el libro. Entonces, aquí nos vamos a la introducción. Y acá, en la página 25, nos dice lo siguiente. Dice, como historia semi-monográfica, en este primer tomo nuestro objeto de estudio son las ideas y la cultura liberal en el siglo XIX. O si se quiere, la incidencia de la dinámica social e intelectual en los rasgos específicos que adquiere la apropiación de corrientes europeas, de pensamientos y artísticas, en la realidad cultural. Más que un trabajo de índole panorámico, este pretende ser un intento de investigar esas relaciones a través de un caso concreto. El de José Victorino Alastarria. Su ideología y su literatura, tomando como límite las fechas de su nacimiento, 1817, y de su muerte, 1888. Entonces, a través del análisis de la obra y de la actividad intelectual y la política de Alastarria, constatamos que la conciencia liberal chilena es abstractamente nacionalista, puesto que en su intento fundacional se define la oposición a lo español y al pasado colonial, encontrándose, además, en la paradoja de tener que fundar una cultura propia a partir de elementos ajenos. De ello se desprende que lo chileno, panor, pensador y escritor como Alastarria, nace como valor y como una idea antes de tener una existencia real. Dentro de esta vocación ideológica, las ideas tienden a transformarse en esquemas absolutos con respuestas para todas las inquietudes. Y los idearios cristalizados pasan a ocupar el lugar que deberían ocupar los procesos de creación de símbolos o de elaboración de ideas. Entonces comienza aquí con el capítulo 1. Genealogía de una conciencia liberal. Transición hispanoamericana e industria, o sea, ilustración europea. Entonces, bueno, aquí explica el trasfondo que hay detrás, qué es, cuál es la influencia de la ilustración en la sociedad. Dice que en la pos-independencia hay dos pensamientos. Primero, el republicanismo, que es el de Enríquez, el de Gaña, el de Salas, y el liberalismo, que es propio de los jóvenes, por ejemplo, de los jóvenes de la generación de la Estaria. No eran separatistas. Es decir, sus diferencias, el republicanismo con el liberalismo no se separaban entre sí, no eran opositorios, no estaban uno en contra del otro, no eran opuestos. Solamente es que tenían una versión propuesta diferente o con alguna pequeña diferencia con respecto al otro. Por ejemplo, dice que, en la página 33, dice, Mientras el pensamiento republicano percibe los derechos políticos como un fin en sí mismo, en que se ejercita la virtud cívica y la realización ciudadana, el pensamiento liberal los percibe como un medio para salvaguardar las libertades individuales y civiles. Mientras los republicanos identifican la libertad con la obediencia a la ley, los liberales la identifican con lo que la ley no prohíbe. Mientras el republicanismo se inclina por un régimen participativo, el liberalismo lo hace por uno representativo. Mientras el pensamiento republicano prioriza la buena ciudadanía y la virtud como la capacidad de anteponer el bien público al bien privado, el pensamiento liberal, en cambio, es más bien escéptico con respecto al compromiso cívico y prioriza los buenos diseños institucionales. Pero, sobre todo, mientras el pensamiento republicano enfatiza la comunidad y el bien común, el pensamiento liberal privilegia las libertades y el derecho del individuo, lo que implica concesiones diferentes del rol del Estado. Posteriormente va analizando las generaciones que hay. Dice que la primera generación liberal fue republicana y de servicio común, pero luego la segunda generación de 1830 fue liberal e individualista. Entonces dice que, en una parte dice, las ideas liberales no expresaban la situación histórica del país. En lugar de revolución industrial, aún el gobierno de Pinto predominaban sin contrapeso la aristocracia terrateniente del Valle Central y el clero. Además de eso, las ciudades chilenas, coloniales y con ausencia de industria y capitales, se diferenciaban en mucho de los ingleses. Esta diferencia provocó el fracaso del gobierno de Pinto y el advenimiento de la era de portales, porque no se pudo producir este surgimiento de una sociedad liberal. Entonces, acá nos indica que la iglesia fue opositora al liberalismo y tenían mucha influencia. Luego de eso comienza a hablar de José Joaquín Mora y Andrés Bello, como dos elementos que forman parte de la iluminación de las generaciones. Eran profesores que estaban enseñando y que le entregaron a las generaciones una nueva forma de vivir el conocimiento y de aprender. Entonces, había uno que era un poco más revolucionario, en este caso el Mora, y otro que era más mesurado, más cauteloso y que era Andrés Bello. Entonces, esto influyó en los años de formación de las tarrias. Primero, las tarrias parte como en una enseñanza de una escuela eclesiástica. Luego, las tarrias se va al liceo de Chile, en el cual le está enseñando José Joaquín Mora. Y finalmente termina la enseñanza con Andrés Bello, que era un poco más moderado en su liberalismo, porque necesitaba tratar de no estar en la mira de Portales, ya que cuando llegó Portales a la influencia del gobierno, cuando empezó a influenciar, exilió obviamente a Mora, que era más liberal. El capítulo 2 se llama Intransigencia y Plan Liberal. Entonces, acá nos explica Bernardo Zubelcazú que hay un plan de trabajo con respecto a las ideas y un trabajo con respecto a la idea liberal. En este caso, están en una época en la que Diego Portales está influyendo en los gobiernos y de un máximo control de los gobiernos conservadores. En este caso, luego el gobierno de José Joaquín Prieto, el gobierno de Manuel Bulnes y el gobierno de Manuel Montt. En esta época está creciendo la Astarria como un liberal. En el capítulo 3, Intento de fundación de una literatura nacional, surge la Astarria como formador de un grupo de gente que se juntaba en torno a la literatura en la sociedad literaria. Y en esta sociedad literaria, lo que intentó hacer la Astarria fue formar un grupo que empezara a crear una nueva corriente, una nueva revolución literaria. Para ellos, la literatura tenía que ser ocupada de forma política para tratar de difundir ideas, para tratar de llevar a cabo cambios a través de la literatura. Así, según Zubelcazú, que empieza a analizar cada una de las obras de la Astarria, dice, por ejemplo, sobre una obra que se llama El Crepúsculo, perdón, dice que en una revista que se llama El Crepúsculo, ahí es donde comienzan a participar algunas ideas. Zubelcazú establece en la revista El Crepúsculo como la primera revista literaria chilena. Eso está en 1843. Y también indica que hay una obra de Astarria que se llama El Mendigo y para Zubelcazú también podría clasificarse como la primera obra o el primer cuento de Chile. El primer cuento chileno estaría en la obra de Astarria que se llama El Mendigo. Ahora, hay que entender que todas estas obras tienen una tendencia política porque esa era la intención de la Astarria con crear una corriente nueva pero que tuviera motivos políticos. ¿Políticos contra quiénes? Contra los conservadores, contra la iglesia, contra el abuso político, el abuso electoral, el abuso comercial, etc. En el capítulo 4 se aborda la filosofía de la historia, novela y sistema expresivo. Y aquí es donde surge un debate que hubo en cierto momento sobre para qué era la historia o qué era la historia en realidad. Entonces, este debate es entre lo que se conoce como la historia filosófica y la historia narrativa. Mientras que una atiende, por ejemplo, a las grandes generalizaciones, a la síntesis y a la coloración filosófica, la otra se inclina por un estilo sobrio y templado, por una narración completa, abundante en páginas y por menores. Así, por ejemplo, en ese entonces, Michelet, que era un historiador francés, trató de combinarlos, hacer de esta historia que se llama historia filosófica o también una historia narrativa. Pero los dos tipos de historias que se escribían eran muy diferentes. En esta época también, en la época de la Astarria, va a estar de moda el relato histórico. Y el relato histórico sobre la época de la independencia. Entonces, también la historia estaba muy presente porque estaba siendo escrita por gente que posiblemente también peleó en la época de la independencia. Y ahí es donde estaba el punto. ¿Qué tipo de historia se prefiere? ¿Una historia en la que hay muchos detalles? ¿En la que hay una historia narrativa? ¿O una historia que sea un poco más filosófica que lleve a hacernos preguntas sobre los momentos históricos? Entonces, este debate se va a discutir entre los pensadores nacionales y algunos pensadores argentinos. Entonces, la Astarria propone la idea de una historiografía que aborde las ideas como objeto de estudio. Y no solamente los hechos. Para la Astarria era necesario que hubiese un estudio también de las profundidades, de las causalidades, de las consecuencias, de la implicancia. No solamente nombrar un hecho por un hecho. Y esta batalla fue también una forma de luchar contra la influencia española. Porque para la Astarria, la influencia española estaba mermando a la sociedad. La retrasaba. Con esto, la Astarria va a identificar lo español con algo que no es algo positivo para la cultura. Entonces, se da este tema que para debatir sobre esto también aparece Bello, que empieza a debatir con la Astarria. El maestro empieza a debatir con su alumno que estos debates obviamente se hacían a través de los periódicos. Entonces, el debate que había aquí era si la historia tenía que derivar a una historia filosófica, la historia de los detalles, tenía que derivar a una historia de los estudios, de las temporalidades. Y, por otro lado, si era o no el legado español algo que arruinaba a la sociedad. Porque para la Astarria decía que los españoles se habían aprovechado de los indígenas, habían destruido sus tierras, habían esclavizado a la gente, habían acabado con las religiones de los indígenas, etc. Entonces, eso hacía que los españoles fueran condenables. Pero Andrés Bello le decía que eso era un juicio que la Astarria estaba emitiendo y lamentablemente era un juicio histórico. Y el juicio histórico toma elementos que son de una época y la juzga con la mirada de otra época, lo cual es incorrecto. Para Andrés Bello estaba siendo incorrecto lo que hacía la Astarria porque estaba juzgando el pasado con los ojos del presente. Y eso no se puede hacer. No es propio de la historia. Y ahí es donde queda esa refutación muy fuerte. Queda esa refutación muy poderosa. Y claramente la Astarria prefiere pelear en otro ámbito porque ese ya lo tenía perdido. Ahora, hay que entender que la Astarria aquí es conocido ya no solamente como un pensador intelectual de la literatura, sino también como un publicista. ¿Qué quiere decir un publicista? Quiere decir creador de una opinión pública. No es creador de la tendencia o de la necesidad de comprar algo como el publicista actualmente, sino que en ese entonces era un polemizador, era un opinólogo o incluso podría decirse que era un generador de tendencia. Pero no en el sentido de un producto, sino generar tendencias para que se revolviesen los cerebros de las personas y generasen ideas. Era un creador de opinión pública. Era un convencedor también. Entonces aquí ocurre un fracaso de la propuesta historiográfica de la Astarria. ¿Por qué? Primero porque el elemento español en la sociedad chilena de la época de la Astarria estaba aún muy presente. O sea, había mucha presencia del elemento español. Además de eso, José Joaquín Mora no estaba en Chile para apoyarlo y José Joaquín Mora era español. Nacionalidad de la cual la Astarria decía que lo español era malo, siendo que su maestro, primer maestro liberal, era José Joaquín Mora. Además decía que, Bernardo Supercasó dice que también fracasó la época de la Astarria, su idea de historia filosófica, porque la juventud recién veía el nacimiento de la historia y recién estaban conociendo la historia filosófica. La Astarria estaba convencida de que tenía que renforar esta historia cuando recién estaban conociéndola algunos. No todos conocían esta historia. Además dice que los admiradores de Astarria terminan escribiendo no la historia filosófica que la Astarria proponía, sino la historia narrativa. Y esos admiradores eran varios, eran los historiadores futuros de Barros Arana, Benjamín Vicuña Maquena, los hermanos Amunati. La época de la Astarria, en cuanto a la literatura, nos indica que Bernardo Supercasó tenía ciertas tendencias. Había ciertas tendencias entre 1840 y 1848. La primera era una imitación romántica. Habían folletines y los folletines entregaban relatos que eran bien conocidos como dramas, casi teleseries en ese entonces, con personajes y diálogos. Luego de eso también, respecto a la historia, había una voluntad historicista. Había la tendencia en ese momento era recuperar el pasado y a menudo enjuiciarlo. No necesariamente buscaban representar la verdad. Entonces se mezclaban estas dos cosas y generaban la literatura histórica que caracteriza a esta época. No necesariamente buscaban la verdad, también estaban buscando el efecto, el efecto artístico, el efecto de la emoción. Pasamos al capítulo 5, que se llama Romanticismo y Liberalismo. ¿Qué es el Romanticismo para la época? ¿Y qué es el Liberalismo? Y acá sobre Casó nos explica que el Romanticismo americano y el chileno de la Astarria, por ejemplo, es en verdad más una idea iluminista de la literatura. Es decir, que el llamado de la Astarria de que la función de darle o que le da a la literatura es una función iluminista. Para la Astarria, la literatura tiene que tener esa función. Y también que le debe fomentar a través de la razón a los lectores, tiene que fomentarle que a los lectores a través de la literatura hay que fomentarles el uso de la razón. Por eso, esto es una especie de Romanticismo hispanoamericano más que un Romanticismo en América y Chile. Porque es un Romanticismo hispanoamericano que apunta a crear esta idea de Hispanoamérica más que el sentido de generar un Romanticismo por sí mismo. En varias ocasiones también se indica que la Astarria es el primer promotor del Romanticismo y Supercasop dice que no. Que la Astarria no es el primer promotor del Romanticismo. Dice que es preciso indicar también que la Astarria no es el promotor del Romanticismo en Chile. De hecho, la Astarria deseaba que desea una literatura épica de la República. Sin embargo, la sociedad chilena no estaba preparada para esta literatura porque era una sociedad de hacienda y aristocracia. no había una congruencia de generar un Romanticismo para una sociedad que era aristócrata y de hacienda. Acá dice Supercasop en la página 112 dice Otro aspecto que permite problematizar la caracterización de la Astarria como romántico es que éste ni en su discurso de 1842 ni en ninguna otra ocasión de su vida se manifestó en favor de esa escuela y más aún con frecuencia tuvo una actitud crítica respecto a lo que él entendía por Romanticismo. Como Sarmiento López y Salvador Sanfuentes la Astarria pensaba que la tendencia romántica era ya cosa del pasado. parte de una tradición que debía ser superada. La identificaba y bueno perdón identificaba al Romanticismo con la edad media con el sentimiento con la vocación con el esplín y hasta con la actitud lunática. Una hora perdida artículo de costumbres de 1842 y uno de los primeros escritos del publicista se inicia con una divulgación satírica sobre la moda romántica. claramente Supercasó no se indica que para él la literatura no era una literatura por sí sino que era una literatura que servía que tenía un objetivo. En el capítulo 6 dice literatura como alegato social y aquí es donde empieza Supercasó a analizar todas las obras que ha escrito L'Astarria en ese entonces. Dice que surge la idea de novela como medio de exposición de argumentos y crítica social y que es derivado del estilo de la ilustración ¿Por qué la novela? Porque es más extensa el cuento tiene que ser muy breve y muy preciso entonces aquí indica Supercasó que eso sucede en dos cuentos primero en dos novelas o obras chiquititas El manuscrito del diablo y El peregrino de una vinchuca ¿Qué es esto? ¿Qué son estas obras? Son dos obras en las que hay una crítica social dos obras que actualmente son estudiadas o están siendo estudiadas por algunas personas como obras de literatura fantástica pero en realidad son crítica social entonces nos indica por ejemplo que la peregrinación de la vinchuca se escribe como una expresión de anticlericarismo lastarrino en una época de dominio de Montt de Manuel Montt que era muy conservador entonces es una alegoría en la peregrinación de la vinchuca como obra de Lastarra y en la otra obra de Lastarra que analiza Supercasó se llama El manuscrito del diablo y dice que el manuscrito es más que un cuadro de costumbres es más como un tratado de historia y geografía o de sociología es más que eso que una propuesta de cambio sociológica etc Lastarra ocupa la versión Beottenobrox del diablo ocupada durante la ilustración como símbolo del primer mártir de la libertad del otro de la lucha contra el despotismo y el gobierno divino de los asuntos terrenos entonces aquí por ejemplo en la obra del manuscrito del diablo el diablo tiene ciertas características y esas características que tiene le permiten pertenecer a esa tendencia la de Beottenobrox entonces se empieza también a analizar otras obras de la estarria que muchas veces delimitan con la literatura fantástica en el capítulo número 7 la estarria indica que en el gobierno de Montt ocurre un estancamiento del desarrollo literario a causa de las visiones conservadoras que están comenzando a resurgir en la sociedad sobre el caso dice que en esta década es un momento en el que circulan ideas que tendrán influencias notables en los siguientes años del siglo 19 y es donde empiezan a buscar cuáles son estas influencias y aparece la idea del texto de Walter Scott quien quien dio la pauta porque representaba a la sociedad tal cual era ahí comienza entonces a tener la literatura una función un poco más denunciativa o expositiva y a través de las obras de Walter Scott que lo hacen primero esa sociedad tal cual era sin idealizarla y la novela el medio para concebirlo esa fue la idea de la crítica chilena la crítica chilena fue el objetivo principal de las targas que la idea es que los libros sean leídos y que generen crítica y que generen polémica ¿por qué es necesaria la crítica? porque dice que la falta de crítica hace que o sea evita que surjan literatura chilena además por ejemplo hay otro historiador que es Amunategui Miguel Amunategui indica que debiese haber originalidad puesto que este ha sido un reflejo de las ideas de Europa el problema con la literatura chilena es que no tiene esa originalidad debería tenerla entonces ahí es donde aparecen las propuestas de las targas por crear una literatura nacional a su vez la crítica también tiene que traer el deseo o exigencia de una buena estética hacia 1861 luego del concurso que organiza la Universidad de Chile se entiende que la literatura chilena debe tener una estética y que lo chileno debe ser parte de la trama lo chileno ¿qué es lo chileno? es decir para los que están organizando el concurso en este caso varias personas incluidas las targas indicaban que había que tener un elemento que tenía que tener el ambiente o algo que fuera lo chileno que le diera esa identidad chilena porque ya no bastaba con que fuera hecho en Chile bastaba con que ahora o sea no bastaba con que fuera hecho en Chile porque podría ser fácilmente una copia de una obra que está ambientada en Europa con cambios de nombre de las localidades no más entonces dice que lo que afecta también a la literatura chilena es la abundancia de novelas europeas que inundan a bajo precio el mercado pero a su vez van dando un impulso de desafío y esas novelas comienzan a ser adquiridas sobre todo por mujeres es la mayor demanda del mercado en la que está hecha por las mujeres entonces se va buscando una preferencia por una novela de costumbres en vez de una histórica la novela de costumbres en vez de histórica que se va apareciendo a la de sus padres y es muy política y también surge una especie de novela fantástica la de costumbres es una investigación artística de los hechos sociales así generalmente se van a titular pasamos al capítulo 8 que dice itinerario liberal alegoría y novela moderna la estaria de la función liberal conservadora en la cual él se muestra con cierta actitud con respecto a estos cambios políticos que están ocurriendo la estaria que era liberal entra a participar en el gobierno de José Joaquín Pérez que es el gobierno que sigue después los gobiernos conservadores y el gobierno que viene después de Manuel Montt entonces empieza a participar en el gobierno y con ello produce una contradicción porque este era un gobierno que tenía el apoyo además de los conservadores enemigos de los liberales y la estaria de los liberales esta contradicción de participar en un gobierno con estos grupos se le cuestiona a la estaria le preguntan a la estaria ¿por qué está haciendo esto? si es que todo el tiempo estuvo en contra de los conservadores porque ahora están trabajando juntos y también tuvo esto una consecuencia de hecho acá dice en la página 163 dice desde 1849 data su fama en la tribuna parlamentaria entonces a la cabeza de una falange inteligente de jóvenes oradores organizada organizaba sus terribles ataques contra el ministerio sabía disponer con sagacidad y astucia a sus escuadrones presentaba el debate las más ardas cuestiones con orden novedad y sencillez y claridad alentaba enseguida a los de su partido replicaba al enemigo que era poderoso y sostenido paraba y repartía golpes con admirable destreza y se hacía admirar de sus contrarios y aplaudir del pueblo y aplaudir del pueblo sin tener instante de reposo esto es lo que va volviéndose las tardes y ahí es donde por ejemplo surgió esta caricatura aquí en la página 164 sale la caricatura de las tardes con un pasado y con un presente ahí podemos ver a las tardes del pasado y aquí a las tardes del presente las tardes formará un nuevo grupo en la década de 1860 el círculo de amigos de las letras esta vez pide que no se aborde la política de las conversaciones estaba apoyando a un gobierno conciliador de pérez escribe obras en las que mantiene su postura de liberalismo a diferencia de lo que hacía en las actividades públicas que no se oponía a los conservadores de la manera como lo decía en sus relatos va pasando el tiempo y aquí van apareciendo los estudios con respecto a las obras de la estarria y su visión política y cómo va influenciando la visión política el cambio de argumentos o el cambio de tendencias de la estarria y en esto aborda una obra que se llama Don Guillermo y en Don Guillermo él va a tener la oportunidad de expresar una obra que es en realidad una alegoría liberal en esta alegoría liberal va a ser estudiada con el tiempo porque es una de las primeras novelas que está surgiendo en Chile y es además muy alegórica es decir que tiene muchas imágenes que pueden ser fantásticas pero representan elementos políticos entonces aborda la obra de Don Guillermo y la aborda como una obra de trasfondo político y después cómo los críticos la han interpretado e incluso le han dado a niveles de lectura fantástica por ejemplo Goik Sedomil Goik le dio una idea de fantástica después abordaría la vida de Portales de Diego Portales y haría una obra en torno a ella después del capítulo 9 dice América Europa y Estados Unidos y aquí dice que bueno primero sobre el caso empieza a dar una idea un panorama dice que la elite estaba en el poder por la poca participación de la sociedad civil debido al sufragio limitado y a los parentescos los parentescos también están presentes en los historiadores que generalizaron a la elite fueron también anti indigenistas eurocentristas y crearon la historiografía de los héroes y la constitución es decir aquí están todos metidos los de la alta sociedad incluso los historiadores ¿cómo afectará eso a la Astarria? una vez que el pensamiento se abocó a buscar un modelo diferente al español durante la década del 60 estuvo muy presente los estados unidos a diferencia de la conmocionada y revolucionaria europa ¿por qué? porque aquí es donde Astarria empieza a atacar al elemento español también nuevamente y comienza a indicar que un modelo a seguir podría ser lo de los norteamericanos porque en europa lo único que había eran pillaje y ladronazgo en ese entonces entonces en la américa que es el libro es un libro que escribe las tarrias sobre todas estas posturas políticas las tarrias promueve los beneficios de de seguir a una de seguir un modelo norteamericano que es el pasado en la libertad que a diferencia de europa el modelo que tienen allá en europa son las monarquías y el socialismo aquí se presenta entonces la diferencia entre el individualismo versus el estado sobre el individuo que es el modelo de europa por eso la Astarria comienza a darle ideas a la sociedad de que hay que seguir el modelo norteamericano sus argumentos son selectivos descartando los hechos que podrían refutar su idea y eso es una característica propia de la Astarria y muchos de su generación también entonces el americanismo literario consistió en también aparte de eso en una poética y una narrativa de viajes y paisajes por américa en esto se destacaron Astarria y Guillermo Mata quienes se conocían en la sociedad de la unión americana el estado empuja a los indígenas hacia el sur para colonizar comienzan también ese proceso pero ¿cuál es la postura de la Astarria con respecto a la Araucanía? La Astarria se opone a la ocupación de la Araucanía pero lo hace no con respecto a los derechos araucanos a los derechos no lo hace porque se opone porque dice que los gastos son gigantescos y prefiere él en vez de conquistar civilizar los demás tratan de bárbaros a los araucanos y hay que expulsarlos la ilustración y el liberalismo triunfan aquí en la Astarria sobre la identidad cultural ¿por qué? porque para la Astarria es necesario ir a civilizarlos es decir imponer la cultura chilena de ese entonces sobre los araucanos y eso hace que esto ya sea más que liberal sería una idea de la ilustración una idea de que ellos tienen el conocimiento el capítulo 10 se llama liberalismo positivista y naturalista naturalismo entonces aquí en este capítulo su vercazón indica cuáles son las influencias de los libros que van surgiendo en ese momento con respecto al positivismo y uno de esos libros es el que está escrito por Auguste Comte y para para su vercazó Bernardo su vercazó el positivismo ayudó a crear una ideología en base al progreso y la ciencia y como estas ayudaban a organizar la ciudad esta idea sumada a la de los tres estados es ocupada por los liberales y radicales anticlericales para separar al clero de la educación y el gobierno cosa que tuvo su gran auge en la década del 70 acá tuvo un efecto diferente al que tuvo en Europa donde se ocupó como una forma autoritaria en el norte chileno es donde comienzan a surgir fuertemente las ideas aparece la industria y con la aparición de la industria aparece las ideas contra los clérigos que eran más del lado rural campesino agrario entonces el positivismo contrasta con el sur agrícola el norte científico el norte minero el norte tecnológico contrasta con el sur agrícola terrateniente conservador o incluso medieval el positivismo se dio se dio principalmente en los grupos anti oligárquicos y anticlericales pero por más que la estarria y otros renegaran del sur aristocrático a hispano y resaltaran el norte minero industrial y liberal el principal cliente del norte de lo que producían en el norte era el sur y viceversa las cosas que se producían en el sur la comida por ejemplo se enviaba al norte eran interdependientes innegables inevitables mutuamente y por lo tanto no había posibilidad de oposición ni crear una identidad para cambiar la sociedad chilena la estarria ocupa a Comte de una forma hermeneuta y lo que no le sirve lo omite o lo ignora generaliza y explica a la literatura la idea de las verdades para la estarria la literatura debe plasmar la totalidad de la realidad y acá hay un punto que es importante poner en la página 229 que dice a lo largo de la década de 1870 la estarria entonces despliega esta concepción híbrida de la literatura informada en parte por el realismo naturalista de cuño positivo y en parte por el regeneracionismo filantrópico de raigamba idealista liberal es decir aquí ya empieza a ver como una especie de dualismo de las tarrias como se mencionaba no es solamente las tarrias que está siendo influenciado por esto también Guillermo Mata y acá aparece muy bien resumido en la página 232 lo que pasa dice que hay una obra de las tarrias que se llama verdad y bien dice verdad y bien deben entenderse como términos claves de la función cognitiva y trascendente asignada por las tarrias la obra literaria en la evaluación de que en 1879 hace Ricardo Pazzi del liberalismo positivista refiriéndose a las ideas de las tarrias dice que en ellas han influido la obra poética de Guillermo Mata no es ya el poeta dice del cuento endemoniado ni de la mujer misteriosa dos cuentos que tenía Guillermo Mata no no es un poeta de la verdad un propagandista de la nueva síntesis es necesario por último examinar en qué medida esta reactivación literaria positiva de la que la tarria fue el promotor incidió en su propia narrativa como influenció el positivismo en la literatura de la tarria en la narrativa de la tarria generalmente se le da el título de precursor del naturalismo porque él lo que va a proponer es que se retrate la sociedad pero lo hace con la intención de retratar la sociedad con un objetivo político no es solamente retratar y ahí es donde aparecen las nuevas generaciones para tratar de juzgar a la tarria dice en el capítulo 11 desilusión liberal y modernismo y acá tenemos un la tarria que ya está cansado porque siempre que trata de innovar termina siendo aplastado y sus innovaciones argumentativamente están mal basadas la tarria tiene un periodo de egocentrismo en este momento y hacia la política de frustración y se le es atribuido por asuntos personales más que por los pocos cambios políticos habidos es decir la tarria se siente un poco más frustrado de la política pero no por el hecho de la política en sí sino por las pocas veces en que a él se le ha puesto atención y eso lo lleva también a una época de egocentrismo porque él se siente como un agente modificador ya de la época y de la sociedad lo hizo a través del año 40 con la sociedad literaria lo hizo con las propuestas políticas lo hizo con sus posturas políticas lo hizo también con sus nuevas formas de escribir el cuento la narrativa la novela entonces él ya se siente un poco más egocéntrico tiene pensamientos egocéntricos pero a la vez se siente frustrado porque en la política no ocurre nada y a él tampoco lo van llamando pidiéndole consejos poniéndole encargos importantes la tarria entonces tiene cuatro etapas eso aparece en la parte de algunas consideraciones finales dice liberalismo jacobino o democrático es su primera etapa luego viene una etapa del liberalismo racionalista y antipopular luego de eso un liberalismo positivista y finalmente la desilusión liberal y en corrientes espiritistas europeas porque la tarria no es un naturalista ya que no le gusta lo crudo y lo feo él dice que hay que hacer literatura bonita que atraiga no literatura fea y esto impide que él sea naturalista de hecho dice Bernardo Supercasó en la página 261 dice que sea un autor básico no quiere decir que la suya sea una obra intrínsecamente valiosa sus creaciones si se las considera desde el punto de vista de la composición son en muchos casos insuficientes el mendigo el manuscrito el diablo don guillermo salvad las apariencias y sus ideas literarias reinterpretaciones a veces no bien asimiladas de las ideas y doctrinas europeas como por ejemplo su discurso en el círculo de amigos de las letras en 1859 a pesar de ello su obra y sus ideas desempeñan un papel altamente significativo la historia promueve la emancipación literaria y la fundación de una escultura nacional con una vehemencia que no tiene paralelo durante el ciclo la carga ideológica y la índole docente de sus escritos aunque limitantes en el plano estético contribuyen a fomentar el espacio histórico cultural en que se gestan las novelas como Martín Rivas cuando afirmamos que el autor que es un autor básico decimos entonces que es un autor más importante para la historia literaria que para la literatura para el sistema literario en su conjunto y para su estudio en términos de proceso que para el humeo filológico estético de una obra determinada y así es como termina el volumen 1 perdón el el tomo 1 del volumen 1 de la historia de las ideas de Bernardo Sobercaso en un tiempo más vamos a seguir avanzando para ver las ideas que habían en la época de Balmaceda con esto me despido y espero que estén muy bien adiós